¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la tercera edición de P.A.T. Noticias. Comenzamos con los principales titulares del día de hoy. Es increíble, nadie sabe hasta el momento quiénes son estos antisociales racistas. Círculos conservadores dicen que trabajan para el malco o para Evo Morales. Permítanos una primera pausa. Cuando retornemos, terminemos en la información ampliada. Volviendo al tema de los tortolitos, esta gente ha asaltado iglesias, se han robado nuestras vírgenes, han asaltado a los taxistas. Esto es el colmo. A esta gente hay que matarla. Bueno, y después del corte vamos a tener a las magníficas que nos hablarán de la paz mundial.